El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos sacó batería Vestida de blanco radiante cual sol Sobre una encina la Virgen se vio Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María ¡Una vez más, ave! Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A los tres niñitos a quien les habló Lucía, Jacinta y Francisco Martón A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave María Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores que implora perdón El santo rosario constante rezar Y la paz al mundo el Señor dará Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Con dulces palabras nos manda rezar La Virgen María nos quiere salvar Que llena de encantos se ofrece María Ave, 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 ave María Que bella y pura encobaduría Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María ¡Una vez más! Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Jesús En ti confío Un saludito a todos ustedes Dios les bendiga Qué bendición estar aquí de nuevo reunidos Como familia espiritual Orando los unos por los otros En este día tan, tan especial Para nosotros los católicos Los que creemos y confiamos En las palabras de Mamita María En esas apariciones Y que podamos rezar el santo rosario Con mucha fe, con mucha alegría Y con mucha esperanza Mi nombre es Cindy Oliveros Y mi esposo Marco Andrés Mesa Nuevamente por acá Acompañándolos Todos juntos en familia Orando el santo rosario Y recordando hoy este 13 de mayo Que por allá en el año Mil, en novecientos diecisiete Pues aparece en Fátima Nuestra señora Que se le aparece a los tres pastorcitos A Jacinta A Francisco Y también a Lucía Bueno Este Nosotros como cristianos católicos Pues le ponemos Todo el amor y todo el empeño A todas estas apariciones De nuestra Madre Santísima Creemos en ella Así que muy contentos Y una invitación Que nos hace también El Papa Francisco Es que este santo rosario Lo hagamos con una intención particular Y es pedir la paz para el mundo Que cese la guerra Un mundo que pues lastimosamente Desde sus inicios Porque así lo encontramos en el Génesis Siempre hemos estado en discordia Siempre hemos estado sedientos de poder Perdón Siempre hemos estado pues allí mirando Cómo conseguir más Cómo tener más Todo lo terrenal Y esto pues creo yo Que hace parte de las guerras Que inclusive es muy triste Que en un mundo Tan hermoso En el que nos ha regalado Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Padre Nuestro Creador Tengamos banderas Estamos divididos por países Tengamos fronteras Cuando si miramos desde afuera Desde esa inmensa Grandeza del universo Es un puntico azul Donde estamos viviendo todos Y eso es lo que nos pide Nuestro Señor Jesucristo La unidad De que todos seamos uno Entonces Pidamos en este Santo Rosario En particular Que cese la guerra En el mundo entero Porque ¿Qué trae la guerra? La guerra trae hambre La guerra trae Problemas familiares Prostitución Trae todo esto que tiene que ver Con la explotación De las personas Todo esto es lo que le llama Después de la guerra Lo que viene de la posguerra Son cosas muy nefastas Entonces Vamos a orar bastante En este Santo Rosario Esta gran intención En el día de hoy Y también Aprovechamos Para también felicitar A todas Absolutamente A todas las mamás Del mundo entero Y a todas las mamás A todas esas madres Que están aquí Detrás de pantalla También las vamos a felicitar Aprovechando también En este mes De la Virgen María En este mes De la Madre Claro que sí Bueno los invitamos Para que compartan Este enlace Para que seamos más Uniéndonos A este momento de oración A esta plegaria A esta celebración Que también celebramos ¿Cuántos años De la aparición? Bueno No, ahí sí me la puso difícil Porque hacer ese cálculo Bueno, pero se apareció Pero fue en 1917 Entonces sí Ya son varios años Bastantes Y con todas estas revelaciones Que también tienen Un misterio grande Entonces pues vamos a Orar este Hacer este Santo Rosario Con mucha devoción Y qué rico Qué rico poderlo compartir Realmente es En familia Como se debe Hacer el Santo Rosario Y pues esa petición De María Santísima En esta aparición De que hagamos El Santo Rosario Sí Y también pues Estábamos informándonos Un poquito Y esta última parte Cuando terminamos En cada escena También pues En esta aparición Pues esa súplica De que perdonas Nuestros pecados Sí Por tu misericordia Entonces también hacer Como esta partecita Que tenemos al final ¿Te acuerdas? Claro que sí Ok Entonces para que lo tengamos Muy presente Todos oremos Este Santo Rosario Con todas las intenciones Que tenemos En nuestro corazón Para que lo hagamos Con mucho amor Hoy Con los misterios Con los misterios Gozosos También pues Qué bonito Porque sí son unos misterios Que tienen mucho que ver También con Con María Santísima Y todo esto Que envuelve pues El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Su anunciación Entonces Es unos misterios Muy especiales En el día de hoy Para que lo reflexionemos Y para que pues De verdad Que nos pongamos En En las manos De Mamita María Y como siempre Desde ya les voy diciendo Que se vayan alistando Con su Santo Rosario En mano Como le llamamos aquí La R50 Esta es nuestra arma La R50 Con la cual nosotros Este Vamos a pedir Bastante Bastante Por nuestra conversión También Y pues También por Todas las intenciones Que tengamos En el día de hoy Exacto Los invitamos entonces A que compartan Este enlace A que lo compartan Y a que empiecen También a poner allí En el chat En vivo Sus intenciones Y bueno Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude Que nos ilumine Que no seamos nosotros Los que hablemos Que no seamos nosotros Aquí hable Y hable Y hable Sino que sea El Espíritu Santo A través de cada canción De cada acorde A través de las redes A través de este canal De telecomunicación Que es para la gloria De Dios No para nosotros Para nosotros No Señor Para Ti Toda la gloria Y el poder Y hoy celebrando Este día especial Pongámonos En tónica de oración Pidámosle A la Santísima Virgen María Que nos acompañe En todo momento En nuestro caminar Que nos tome de la mano Y que nos enseñe A amar a Jesús A darle ese sí De corazón Así como ella Lo ha dado Entonces vamos todos A persignarnos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y vamos todos juntos A pedirle perdón Perdón al Señor A pedirle perdón Por nuestra falta De fe Por nuestra falta De amor Hacia Él Por nuestra falta De creerle a Él De esa sed De su amor De su compañía Vamos en un momentico De silencio Con musiquita atrás A pedirle Cada uno De nosotros Allí en casa Perdón Por esos pecados Repetitivos Y por lo que Solo Dios Conoce En nuestros corazones Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Bueno y vamos entonces A profesar nuestra fe Como cristianos Católicos que somos Y decimos todos Al unísono Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Ponemos en este Santo Rosario Todas las intenciones Que están allí en el chat Todas las intenciones Que tenemos en nuestro corazón Especialmente pedimos Por todas las madres Del mundo entero Por su salud Por su vida Para que el Señor A través de ella Siga mostrándonos su amor Para que Mamita María Siga acompañándonos En nuestro caminar Y a todas esas madres Que ya están allá en el cielo Disfrutando de la gloria de Dios También las ponemos en oración Dándole gracias Por su vida Dándole gracias Por cada momento Vivido y compartido con ellas Gracias por Dar ese sí A nuestra vida Por darle el sí Al Señor Y a todas esas mamitas Que están en gestación Pongámoslas allí Muy presentes en oración Porque Cada una de ellas Sabe Las circunstancias Los motivos Los miedos Que quizá Pueden tener Para que Mamita María Las abrace con ese amor maternal Y sepan que Todo estará bien Que van a haber tribulaciones Pero que el Señor No vino a evadir Y a quitar la tribulación Las dificultades Los dolores Sino que vino a darle sentido Sentido a nuestra vida Por medio De él Así como Nos dice el Papa Francisco Oremos por la paz Del mundo Por la paz De nuestros corazones Por la paz De nuestras familias Para que baste La guerra Que ya no haya más guerra Ni en nuestra casa Ni en nuestro interior Tantas veces Que batallamos Con nuestras luchas internas Pidámosle al Señor Y a Mamita María Que nos ayude A estar en paz En tranquilidad A buscarlo siempre a él Siempre, siempre Que podamos confiar En su misericordia Y en su voluntad Si, me parece algo muy bonito Que hemos escuchado En estas homilías De todos estos días Y de verdad Es encontrar la paz Que nos deja Nuestro Señor Jesucristo La paz de nuestro Señor Jesucristo Es diferente a la paz Del mundo Es allí donde está Ese significado Tan grande De la paz De nuestro Señor Jesucristo Como lo dijo Cindy Algo muy bonito Y es que Nuestro Señor Jesucristo No vino a abolir El dolor Sino que Vino a darle sentido Es algo grandísimo Que debemos de Guardar en nuestro corazón Todos nosotros Los cristianos Entonces Pidámosle también Esa paz Que él nos regala Esa paz Que nos Aparta De toda materia Todo Lo que tenga que ver Con lo terrenal Y lo material Nuestro Señor Jesucristo Viene y nos enseña Que nuestra patria Es el cielo Y que es A eso Lo que le debemos De apostar Y él dice Quienes son mis amigos Quienes son mis hermanos Los que creen en mí Los que Siguen mi palabra Y la practican Así que Una reflexión Y también Una intención Muy bonita Es Pedir la paz Del mundo entero A través de la intercesión De mamita María Que ella Es la primera Escuchada Por el Padre Por Jesús Eso Que le lleve Esas rositas A nuestro Señor Jesús Y bueno Hoy Esta noche Celebramos los misterios De gozo Los misterios de gozo Junto con mamita María El primer misterio Que contemplamos Hoy Es La encarnación Del Hijo de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Vamos todos a cantar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Y decimos todos Oh mi buen Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén 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 Bueno y continuamos Con este Santo Rosario En este Misterio de Gozo Vamos con nuestro Segundo Misterio El segundo Misterio Que contemplamos Es la visita De Nuestra Señora De Nuestra Señora A su Prima Santa Isabel Y bueno Vamos a recordar En este Misterio El servicio Muy importante El servicio Que brindamos A nuestra comunidad El servicio Que brindamos En nuestros trabajos Todos Las personas Que trabajamos De una u otra manera Estamos brindando Un servicio Cuando hacemos Nuestras tareas Diarias En nuestro hogar Cuando colaboramos Con nuestras parroquias En todo lugar Donde estemos Ese es uno De los grandes sentidos De la vida El servir El servicio Entonces Pidámosle pues A Mamita María Y a nuestro Señor Jesucristo Que nos regale Un corazón servicial Que lo podamos hacer De la mejor manera Y pues Tratando en lo posible De que no sea Por un beneficio Sino que sea Por algo De corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Vamos todos cantando Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno llegamos al tercer misterio Y contemplamos el nacimiento Del Hijo de Dios Pidámosle a mamita María Al Señor Que nos permita Que siempre 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 Podamos morir A nosotros Y que nazca Cristo Con más fuerza Con más Ahínco En nuestro corazón Que permite Todo nuestro ser Y que nos enseñe A dejar el hombre viejo Atrás Y a ser dóciles Para que Cristo pueda crecer En nuestro corazón Para que Cristo Pueda ser el primero Que siempre En cada palabra En cada gesto En cada pensamiento En cada actuar Siempre sea Él a través De nosotros Y no nuestra humanidad Que a veces Casi siempre Nos falla tanto Sino que sea Él A través de su palabra A través de la oración A través De las comunidades A través De nuestros guías espirituales De nuestros sacerdotes Siempre Él Nutriéndose Cada vez más En nuestra vida Por eso Contemplemos Este tercer misterio Con mucha alegría Porque El Señor Ha decidido Ser humano Para venir A mostrarnos Con su vida El Evangelio Es algo Muy, muy, muy Grande Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las mal necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno y continuamos Con estos misterios De gozo Ahora vamos a contemplar La presentación De Jesús En el templo Bueno y tan importante Esta parte Del templo El templo No descuidar Los templos También Para que lo tengamos En cuenta Para que Sigamos yendo A la iglesia Sigamos También nosotros Haciendo presencia Allí en nuestra iglesia Para que Sigamos cuidando De ella Y bueno Se me viene aquí A la mente Una reflexión Y es que A veces Nos presentamos Al templo No de la mejor manera No actuamos De la mejor manera No sabemos Ni siquiera Que es lo que Está pasando allí Entonces también Como Para que tengamos Muy en cuenta A donde estamos Ingresando Que lugar Ese lugar tan hermoso Y recuerdo Que leía Que alguien Decía Pero para que Hay que ir Al templo Si Dios está En todas partes Entonces Decía El sacerdote Algo muy bonito El agua Está en el aire Nosotros El agua La tenemos En el aire En nuestro planeta Tierra Está por todos lados Pero para poder Beber Esa agua Tenemos que ir A la fuente Y entonces Allí es donde El templo Tiene ese sentido Para podernos Alimentar De la fuente Del amor De Dios Vamos a los templos Nos presentamos En el templo Así que Es un lugar En el cual Nosotros le debemos Mucho respeto Pidámosle pues A María Santísima Nuestro Señor Jesucristo Que nos regale Esa gracia De Contemplar nuestros templos De cuidarlos Y muy especialmente Ese templo Del Espíritu Santo Que es Nuestro cuerpo Entonces Pidamos pues Esta intercesión Para que Todos Todos Podamos comprender La importancia Del templo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Llegamos al quinto Y último misterio De estos misterios De gozo Y contemplamos Al niño Jesús Perdido Y hallado en el templo Y podemos ver El desespero De los padres De San José Y de nuestra Madre Santísima Al estar desesperados Por encontrar Al niño Jesús Pidámosle a mamita María Y a San José Que nos dé la gracia De estar así De desesperados Cuando no nos alejamos De él Preferimos Muchas veces Otras cosas Salir con los amigos Hacer otras cosas Ver una película No sé Cualquier otra cosa Antes que buscar Al Señor Y primero yo Primero yo Porque de verdad Que me falta mucho Esa sed de Dios Esa sed de encontrarlo En cada persona En cada ser humano Que me cruzo En cada momento En cada circunstancia Buscar de Dios Buscar del niño Jesús Buscar de su amor De su gracia Poder ver con los ojos Que él ve En todo momento Cuando estamos trabajando Buscar de él Cuando estamos Cocinando Cuando estamos Orando Cuando estamos En cualquier actividad Buscar de él Y tener ese Ese desespero Por encontrarlo Por ver En todas las cosas Verlo a él De verdad De verdad que Hay que pedirle Muchísimo Esa gracia Mamita María Y que podamos Tener ese Ese coraje De siempre Encontrarlo De buscarlo Y de ir a A donde sea Necesario Para encontrarlo A él Porque allí Encontramos todo Lo demás Viene por añadidura Entonces con mucha fe Con mucha devoción Pon allí Esa intención Especial Que quieres Y pídele al Señor Que puedas Ver su obra Así sea En una dificultad Así sea En una enfermedad Que puedas decir Señor Yo te veo allí Y sé que esto Es para algo Y aquí te encuentro Y gracias A esta enfermedad Y gracias A este dolor Y gracias a esto Te encuentro Y me siento Necesitada de ti Es lo que Hoy Le nace a mi corazón Y de verdad Que le pido mucho Eso al Señor Aunque a veces Soy destaruda Pidámosle Esa gracia Que podamos Siempre buscar De él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno y vamos a A orar Ofrecemos este Padre nuestro Este Ave María Y este Gloria Por todas las intenciones Del Papa Francisco Por su salud Por su santidad Por todos los presbíteros Por todos los diáconos Misioneros Por toda esta comunidad Casa de la Misericordia Desde el más antiguo Hasta el más nuevo Por todos ustedes Que se conectan esta noche Por todas nuestras familias Por todas las intenciones Que tenemos en nuestro corazón Por la paz del mundo Y especialmente También por todas las almas Del purgatorio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio De los siglos Amén Oremos juntos Te salve a mamita María Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Cimiento y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bueno y vamos a darle Las gracias a mamita María Por acompañarnos A todos ustedes Por Por hacerse presente En este santo rosario Y a papá Dios Porque nos da la gracia De estar aquí Porque nos ha dado Una madre Del cielo Y porque siempre Nos acompaña Porque con mamita María Es más fácil caminar Y pues Celebrando que En este Estamos en el mes De la Virgen María A todas las madres Yo por allí Yo tengo una personita Que voy a saludar Muy especialmente Que sé Que sé que está allí Y es a la señora Ivonne Dios le pague La llevamos En nuestro corazón Hermosísima Allá en la parroquia De San Cayetano Que es la que lleva La voz de la Casa De la Misericordia Así que un saludito Para todas ustedes Para todas hermosísimas Y muy especialmente Para doña Ivonne Te amamos Bueno y vamos a cantar Dándole gracias A mamita María Porque con ella Es más fácil caminar Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos guía en el camino Ella guía nuestros pasos Porque a Jesús Porque a Jesús Nos quiere llevar El camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar El camino Y la verdad El corinto es muy fácil Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Otra vez Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús Una vez más Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Epa, bueno Y todo esto lo hemos hecho En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gloria sea para Él Una feliz noche a todos ustedes Dios les bendiga Y bueno Un feliz día Una feliz tarde Una feliz noche a todos Allí en casa Y vamos a despedirnos Con nuestro grito De batalla Y dice así Jesús En ti confío Chao Un saludito para todos Dios les bendiga